En el día que yo acepté Así es, me sentía muy feliz Este mundo nada me dio, Cristo me dio la salvación Este mundo nada me dio, Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Soy muy feliz, Señor Tú transformaste mi vida para mí Cambiaste mi vida Me siento muy contenta Si es, Señor Porque Cristo me salvó Si es, papá Ahora yo te invito, amigo acepta hoy Cristo te ama, te quiere hoy salvar Escucha esto Ahora yo te invito, amigo acepta hoy Cristo te ama, te quiere hoy salvar El Señor te quiere salvar Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó Aleluya Aleluya El Señor te quiere salvar Te quiere dar una paz en tu corazón Oh, oo, 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 ooo uh, estoy perdón Uh, 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 uh Ay, 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 ayy, ay, 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 ay A la luz, Jesús, de Jesús La ciudad del sol, tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes tocar, Jesús, de Jesús Háblale si quieres al oído Habla con el Señor Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti El Espíritu Santo está a tu lado Él está contigo Mi hermana, mi hermano Señor Siéntale a tu lado Caminando Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Su padre, háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Escucha esto, tan cerca de ti, tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Aleluya Escucha esto, tan cerca de ti Amigo y amiga, tú que estás cansado del mundo Venga el Señor, quiere dar un descanso eterno Aleluya Dulce descanso con Jesús Así es, para el hombre te quedo Moven señorita, si quieres ese descanso Escucha esto, entrega a Dios tu corazón Venid a mí, dice el Señor Los cansados y trabajados Tú que estás cansado del mundo Descanso eterno, un descanso eterno Hacerte Cristo, a todo hombre pecador Cielo 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 Hay otro hombre bajo del cielo Que puede dar perdón Solo en Jesús, Hijo de Dios Que la voz de Dios Perdón y paz, Él te dará Él quiere perdonarte Venid a mí, dice el Señor Así es Los cansados y trabajados Descanso entre los espallos A todo hombre pecador El Señor quiere darte la salvación Tú ya sabes que has pedido Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes hermana El talento que te dio no lo vayas a enterrar Porque ya voy a venir, me lo tienes que entregar No olvides ese talento El talento que te dio no lo vayas a enterrar Porque ya voy a venir, me lo tienes que entregar Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá Las promesas que te dio no lo vayas a olvidar Porque qué triste será que te quedes sin lugar Las promesas que te dio no lo vayas a olvidar Porque qué triste será que te quedes sin lugar No olvides esa promesa Tú ya sabes que te dio no lo vayas a enterrar Al ser verte con todo mi corazón Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Sí señor Más las cinco insensatas cuando el esposo llegó Ya no tenía las seis y llorando se quedaron Sí señor Más las cinco insensatas cuando el esposo llegó Ya no tenía las seis y llorando se quedaron Sí señor Espíritu Santo Las promesas que te dio no lo vayas a olvidar Porque qué triste será que te quedes sin lugar Las promesas que te dio no lo vayas a olvidar Porque qué triste será que te quedes sin lugar Así es Ciervos y ciervas El señor les dio una promesa Sí señor